Hola chicos, esta es una nueva entrega para Perú y Mundo Misterio, nos encontramos en Cerro de Pasco, en un barrio abandonado, prácticamente abandonado, no, totalmente abandonado, puesto que ha habido peligro de derrumbe, por el tema del tajo, y la gente ha salido de favorita corriendo para poder buscar otro tipo de hogar. Ahora dicen los comuneros, dicen los motocarriles, que en este barrio penan, que todos los fantasmas, el Cariciri sobre todo, estaría rondando por esta zona. Vamos a explorarlo, me parece. Vamos a entrar a una de estas casas. Acá dice que penan. Ay Dios. En todo lo que ha quedado. Silencio total de vecinos que tuvieron que escapar del posible derrumbe, producto del tajo minero, que está muy cerca, está yacente a nosotros. Vamos por este lado. Wow. Ahí, total abandono. Hay basura, listo, ratas. Todo lo que los vecinos han dejado de este barrio. ¿Hay alguien ahí? ¡Mira, ya estoy! ¡Mira, ya estoy! ¡Mira, ya esté! estamos aquí en cerro de pasco gracias a iván ruiz coca el abogado del pueblo aquí en juanjuy ya saben a todos los amigos de esa zona de la selva de juanjuy y iván ruiz coca que resuelve todos tus problemas legales y estamos gracias también a marco janeli el parapsicólogo experto en santería africana si sientes que los brujos o los chamanes no pueden resolver tu caso acude a janeli a él lo llaman desde españa para que vaya como vemos un barrio totalmente abandonado de volvía de perros qué impresionante realmente Miren chicos, hemos llegado Hasta Donde termina el tren Imagínense, el tren que sale de Lima Y es un barrio Totalmente abandonado Qué alucinante Barrio totalmente abandonado Miren esta construcción Que ha dado paso a refugios de perros De basura Esto era un colegio Wow Esto era un colegio Este era el armario Este era un aula Que también tuvo que ser Deshabitado por el peligro Al derrumbe Por el paso de la mina Sí Era un colegio Miren el tapizado Y ahí era una hornita Acá penan señores Adiós Necesitase No No ¡Gracias!